¡Ahora estoy en vivo! ¡No! ¡Qué diferencia, Dios mío! ¡Qué diferencia! La tecnología, si es que o algo lo traban, o se traba, y cuando se traba algo se traba, y ya, ya, cuando ya está libre de pecado, está libre de trabas, ya se ve bien. Pues, ahora sí, ¿verdad? Vale. A ver si me puedes comentar un poquito, porque estamos haciendo pruebas, ¿vale? Hola a todos los seguidores, a todos los suscriptores, que este es un vídeo para daros un saludo, que hace por lo menos dos semanas que lo quería hacer, que tuvimos interferencias como siempre, y no pudimos. Ahora ya me he dado cuenta que en ese momento lo tenía que haber hecho a través de mi celular, no a través de la computadora, y la computadora, pues, está trabada. Esa trabada ahora. Lo hemos probado y no iba bien, y bueno. Y a ver si me puedes comentar, Noan, ¿qué tal va? Porque ahora no veo el chat. Ahora de repente ya no lo veo el chat. Porque estamos haciendo pruebas para después, lo que viene después en septiembre, que ya haremos la transmisión en vivo a Ahora veo. Hola, ¿qué tal? Os saludo. No sé si eres de España. En España es muy pronto todavía. Bueno, no tan pronto, ya son casi las 10. Es que son aquí las 3 de la mañana. Yo desde la 1 intentando, preparando. Es un breve vídeo. No me quiero alargar más de 10 minutos. Eres de España, vale. Te saludo. Un abrazo a todas las llamas de España, de Argentina, de México, de Perú, de Uruguay, de Canadá, de todas las que estáis, de todos los lugares de España. Las que van a ver el vídeo después, seguramente. Hola. Y de Argentina, de Argentina, no me quiero. Argentina, México. Pues bueno, estoy aquí en México, como sabéis. Y quería yo hacer un vídeo saludo para saludaros. Para deciros que, bueno, gracias por seguirme por YouTube. Nunca he estado por aquí en vivo. Y digo, bueno, se me ocurrió el otro día, digo, ¿cómo no les voy a mandar un saludo a todos los seguidores? Porque muchas personas no tienen, no están siguiéndonos a través de redes sociales como Facebook, Instagram, que lo tenemos un poquito más activo, en el sentido de que vamos compartiendo diariamente. Yo en Instagram. Tenemos tres Instagram. Ahora aprovecho para decir, porque los seguidores que nos siguen a través de los Instagram y de Facebook, quizá, pues quieran saberlo, para podernos seguir por ahí también. Y quiero comentar un poquito unas novedades. Y nada, simplemente era para saludaros, para deciros gracias por estar ahí. Seguimos en la guerra, en la gran guerra, pero estamos ahí. Y ahora quiero hablaros un poco de las novedades que vienen este mes de septiembre, después de las vacaciones y octubre. Bueno, si acaso, si no han, quiere poner los Instagram que tenemos, tanto el mío, que yo publico cada día, cada día, publicaciones de todo tipo, de lo que va al plan, de las razas oscuras, de las llamas gemelas, de mi proceso también, de los detox que hacemos, de los cursos, de las meditaciones. Y ahí os está poniendo ella, en los Instagram oficiales. Y ahora os explico un poco. Pues el primero, el planning, es el mío, planning, secret wedding, que surgió a través de la primera boda, de la segunda boda, perdón. Lo hicimos, aparte de la segunda boda, y íbamos publicando todo, como os he comentado antes, ¿no? a toda la edad del plan, cosas bonitas, cosas no tan bonitas para, no tan bonitas, pero que hay que publicarlas, hay que decirlas también. Luego está el family of light, Cristia Benamajá, que es un Instagram que hicimos hace un año, unas vacaciones en Almería, para compartir con la familia de Luz de Llamas, y los niños que venían y todo, quisimos hacer este Instagram, pero después ya, aparte de compartir aquel viaje, como hacía dos años, ya lo destinamos un poco a publicar lo mismo que publicamos en el mío, básicamente, y más testimonios de Llamas Gemelas, y ahora hemos hecho una novedad, que es lo que quería contar, en este Instagram, family of light, Cristia Benamajá, bueno, yo he querido transmitirlo, los maestros me lo dijeron que tenía que hacerlo, y pensé la forma de hacerlo para no vincularlo con el mío, porque a veces son muchas cosas que tengo que publicar ahí, para no vincularlo con el mío, pues lo vinculamos, o sea, va aparte, pero en el mío vamos publicando cada vez que publico algo en family. ¿Qué publico? Bueno, es un poco fuerte, pero ya, a estas alturas del plan hay que publicarlo ya, publico los brotes míos que me dan, lo que tengo que vivir como sacrificio del karma impuesto, brotes que me dan, memorias con la oscuridad que pasamos, cosas actuales, diarias, por ejemplo, ahora he publicado del día 30 de julio, hoy de, bueno, de ayer del día 1, pues no siempre publico, pero cada semana intentaré, pues como siempre pasan cosas en el plan, yo tengo que vivir tantas y tantas cosas, pues como no, porque yo decía siempre, y lo que no sabe la gente, ¿no? cuando yo explicaba y mis compañeras decían, y lo que no sabe que pasa es lo que no sabe, ¿no? Pues digo, la forma de saberlo es publicarlo, al momento que pasa o cuando pasan unas horas publicar, pues como lo que he vivido en determinadas ocasiones, lo que estoy viviendo, con personas que les entra la oscuridad y estaban muy bien y de repente les entra la oscuridad, se les prestan los implantes, ya sabes que estamos en la Atlántida todavía, parece eterna, no acaba, pero sí va a acabar, sí va a acabar, tenemos todavía unos meses por delante que lidiar con esta guerra, pero sí que los pactos llegan, eso está escrito, eso está en la santidad, no hay duda, no hay ninguna duda, y yo quiero también dar un poquito más, si sirve como esperanza un poco más, de que hay que seguir, de que hay que amarse, hay que trabajarse con las herramientas principalmente, y bueno, aquí podéis ver en ese Instagram, Familia of Light, mis memorias, porque se van a quedar plasmadas ahí, escritas, grabadas, para la historia de la humanidad, y para lo que viene después, y que se sepa que realmente, es verdad que estamos recibiendo ataques de las razas oscuras, es verdad que existen ellos, es verdad que, la ley universal del karma existe, no puedes acceder a esta, ah, vale, escribe si quieres, tu nombre de Instagram, si lo quieres escribir por aquí, o al templo, como quieras, info.centronandi.com, y entonces, si lo quieres escribir por aquí, si no por, por, por la cuenta de Info, y lo recibirán mis compañeros, y ya te añadimos, vale, porque bueno, yo este Instagram, cuando se está bloqueado, unos por los karmas con la oscuridad, los retiros, pero ahora estamos ya, en un momento, que es semi retiro, a no ser que me llegue a mí, como muy fuerte, de que esa persona, tiene que hacer un poco más de purificación, que tiene los implantes muy fuertes, o a no ser que me llegue a otra cosa, de oscuridad, de momento, pues si lo pueden seguir, porque claro, para saber cómo va todo, porque hay cosas que yo, en los vídeos de YouTube no cuento, aunque ya cuento mucho en los programas, pero hay vídeos que no, hay momentos, o sea, cosas que no cuento, en los vídeos de YouTube, bueno, luego tenemos otro Instagram, que es el de Templo Anandi Tienda, que está vinculado, con la página web, de la tienda online, que cada semana, vamos publicando ofertas nuevas, para que las llamas gemelas, que económicamente también, pues, vayan más justas, que no puedan, en ese momento, que estén pasando karmas, con el dinero muy fuerte, dar opciones, ofertas, para que podáis, tener todas las herramientas también, además de que las meditaciones, muchas son gratuitas, que están las de la luna, las de Spotify, también, vamos publicando, en un sistema que tenemos, que nunca me acuerdo el nombre, a ver si Ana se acuerda, en una aplicación que hay, de meditaciones en general, también hay unas cuantas nuestras, que podéis hacer gratuitamente, suscribiéndoos a esa aplicación, va descargando esa aplicación, si no lo pondremos aquí ahora, porque nunca me acuerdo, si me lo busca ella, la aplicación de las meditaciones, y allí, pues sí que vamos compartiendo, a veces, algunos trocitos de meditación, pero luego están todas, en nuestra tienda online, y en este Instagram, en mi tienda, vamos publicando ofertas semanales, o cada dos semanas, de todo lo que, las herramientas, de cuartos y cristales, que van muy bien, un poquito, darle un poco de vida, y auge a la web, porque es muy bonita, la parte de la tienda, que se creó, pues para, para que puedan tener las herramientas, para que la gente pueda entrar, comprar desde ahí, a ver, ah, vale, no importa, después la voy a poner yo, la aplicación, y, y esta aplicación, creo que es Light Timer, pero la voy a poner, Light Timer, pero la voy a poner, como claramente, para que se pueda descargar, para que la podáis descargar, y ahí tenéis meditaciones gratuitas, también, y bueno, ya hemos sacado unas meditaciones nuevas, que sí que lo hemos compartido por aquí, que la gente, la verdad que se están escribiendo, para pedirlas, están gustando mucho, unas de una hora, es la de los implantes, una meditación nueva, para liberación de implantes, mi llama gemela la está haciendo, y también ha dado su testimonio, precisamente hoy, en nuestro Facebook, Anand y Cristal B, en nuestro perfil, ha dado el testimonio, de como a él, le está ayudando, desde que la está haciendo, en los días que lleva, como le está ayudando, como la siente, pues yo la hice con todo el amor, con la necesidad de los maestros, para todos, y para ver si, si las llamas, yo sé que, los pactos tienen que ser, cuando tienen que ser, de los manipulados, y no lo van a hacer, evidentemente, un manipulado, no va a hacer mis meditaciones, ¿no? Pero, yo he pedido, por favor, que para las llamas, tanto las cercanas a mí, como las que no, da igual, que le ayude a quitar implantes, a liberar, ¿no? Para que puedan recibir más luz, vean todo con más claridad, tengan más fe, sigan para adelante, y puedan, pues no, tengan que tener, esa lucha con los implantes, que es tan fuerte, y tan, realmente, injusta, ¿no? Injusta, porque es, la puesta de implantes, en contra de la voluntad, del ser de luz, es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, como se va a demostrar todo, en este Instagram, Family of Light, ya veréis, todo lo que, vivo, de los ataques que recibo, y que recibimos, y que los sentimos, al momento, momentáneamente, instantáneo, y veo la cara de quienes son, lo noto, bueno, ya, ya lo podéis ver, ¿no? ¿Qué más quería comentar? Las meditaciones nuevas, una es del Arcángel Miguel, máxima protección, porque hace falta, una del Arcángel Uriel, de la abundancia, para pedir la abundancia, también en todos los sentidos, material, espiritual, amor, amistad, todos los sentidos, ¿no? Con la llama gemela, enriquecerte espiritualmente, para los trabajos, la podéis hacer para obtener trabajo, para desatascar karmas que estén ahí, o quizá, interferencias más bien, porque los karmas, es cuando, la ley del karma, es cuando tiene que ser, y cuando ya se está cerrando ese ciclo, no podemos intervenir en la ley del karma, solo interviene Dios, pero sí que cuando hay interferencias, que a veces, la interferencia, la magia negra, todo, influye mucho, en que no salgan las cosas, ¿no? Es como desatascar un poco, invocar como siempre, a los maravillosos ángeles, arcángeles, que siempre están ahí ayudándonos, siempre, siempre, Miguel y Uriel, y el Maestro Jesús, es la meditación de, de, de la abundancia, invocas a Uriel, y al Maestro Jesús principalmente, y luego con la del arcángel Miguel, invocas al arcángel Miguel, pero, una meditación más fuerte todavía, que recomiendo hacer con los decretos, quien las vaya a hacer, recomiendo hacer, primero los decretos, y luego las meditaciones, eso con todo, ¿vale? Cualquier meditación que tengáis, de las mías, del plan, es importante hacer los decretos, tanto, los que hayan relacionados con la meditación, o cualquier decreto que queráis, y luego, la meditación, hacerla, incluso con el reiki, se puede hacer también, dándote reiki en ese momento, haciendo la meditación, eso ya es la bomba, ya es mucha, mucha luz, en ese momento, decreto reiki, meditación a la vez, ¿vale? ¿Qué más quería decir? Bueno, quería decir que mi Instagram, está haciendo un detox también, de cinco días solamente, es el primero, de comer sandía, solamente, gracias, sí, son muy accesibles, en Spotify también, sí, ponéis a Andy Cristabeh meditaciones, o meditaciones a Andy Cristabeh y salen, creo que así, vale, y bueno, quiero decir que este detox, que lo estoy haciendo yo, no es que las demás lo tengan que hacer, para nada es, como, nada lo digo obligado, ni mucho menos, pero sí es una recomendación, para en algún momento, en la purificación, en la, en lo que es el proceso de llama gemela, en algún momento, sí que es bueno hacer una limpieza, más fuerte, tanto de vegano, veganismo, vegana o crudivegana, ¿no? O unos detox así, de solo fruta unos días, de beber líquido también unos días, y me preguntaréis, bueno, pero necesitamos vitaminas, bueno, pues por eso estos días voy a hablar, de, de la mayor vitamina que hay, y de cómo podemos combinar, aunque hagamos solamente una fruta, me han mostrado, que puedo combinar con algunas cosas, que dan muchos nutrientes, y tienen vitaminas y nutrientes, y solamente son cinco días por eso, ¿no? Pero si lo hiciéramos más, la podemos combinar con avena, cosas que ya voy a ir contando, pero yo la he decidido hacer sola, sandía, y alguna cosa que me dé, como, como un poquito más de energía, o que me suba las defensas, o que tenga más como proteína, pero prácticamente sandía, cinco días de sandía, yo hace tiempo hice purificaciones, del, ¿cómo se llama aquel, aquel batido que hay? Es un detox de salvia, que es muy duro también, porque es una limpieza, una limpieza profunda, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, se me olvidan las cosas, es una limpieza muy profunda, y te saca hasta la piel, te cambia, te limpia la piel, te saca los granitos, cuando tienes granitos, que está purificando, limpiando, hay unos síntomas específicos, que salen en el cuerpo físico, en el organismo, que los puedes detectar, al momento de hacer la purificación, de solo beber, porque estamos acostumbrados a masticar e ingerir, pero la mayoría de los alimentos, que comemos a veces por ansiedad, o porque nos apetece, o por capricho, o por gula, que es un ego en la gula, luego no nos damos cuenta, que realmente hace mucho daño, para nuestros cuerpos energéticos, para el aura, y más para el proceso que estamos, de conciencia, ¿no? Y del camino de la llama gemela, no nos damos cuenta, que podemos comer menos, pero sentirnos bien, y acostumbrarnos también, porque el cuerpo no lo necesita, y más, porque obtiene los canales, que son los chakras, que es lo importante, ¿no? Bueno, ahí podéis seguir en planning, secret wedding, todo lo que voy hablando, y iré hablando estos días, sobre cómo me sienta, pues seguramente, pues es duro, no tan duro hoy, pero a lo mejor esto es mañana o pasado, porque estás acostumbrado, a comer, yo no tanto, en realidad, ya lo he ido trabajando, para llegar a este momento, y solo son cinco días, pero espero hacerlo en el futuro, más días, porque tiene que ser, para mi labor de canalizar, tiene que ser, y así me lo han dicho los maestros, ¿no? Pero por si a veces le quiero hacer alguna llama, que yo lo recomiendo mucho, daré algunos tips, de información, que no pasa nada por hacerlo, mientras que tú te sientas bien, y si hay un mareo más de la cuenta, pues lo que me ha llegado a mí, que puedes llenarte de esa energía, de ese alimento en específico, que es, pues otra fruta, y es cereales, grano, o así, ¿no? Para poder llenarte de energía, y dar toda la vitamina que necesitas, superalimentos, ¿no? Pero algunos superalimentos no son tan buenos, que también, pues en estos días antes de las vacaciones, voy a ir haciendo algún vídeo también, que lo pondremos aquí en nuestro canal, pero irá en el apartado de alimentación consciente, y ahí voy explicando cosas de la leche vegetal, próximos vídeos que podréis ver, antes de la semana que viene, o sea, me quedan pocos días, o durante también, puede ser que en vacaciones haga alguno, no pasa nada, yo estoy acostumbrada a no tener vacaciones realmente, porque aunque tenga, siempre con el plan, estamos con el plan, con el plan, con el plan, todo lo que tenemos que hacer, es muy fuerte, pero hay que seguir, y bueno, no desconectas del todo, porque siempre, por todo lo que estamos viendo, de las razas oscuras y todo, pero bueno, próximas conferencias serán, las leches vegetales, y la soya, muy importante que no hablo de la soya, soja o soya, luego, belleza natural, cosmética natural, que es importante que empecemos ya, a no poner tanto químico, al cuerpo, a nuestro rostro, y al cuerpo, porque también, tiene mucho que ver con la espiritualidad, y con la apertura de chakras, y con la limpieza, para sentirnos mejor, pero a nivel energético, que es lo importante, para sanar y despertar la energía femenina divina, ¿no? Luego también, sobre el reiki quiero hablar, porque, así como en Instagram, también compartiremos partes de estos vídeos, y en Instagram nunca lo hablo, hay una conferencia que hablo del reiki, y en programas de radio, pero no lo he hablado así, también para compartirlo, en Instagram, tenemos un vídeo, muy muy antiguo de hace años, de cuando empezaba, a grabar vídeos de llamas gemelas, que hablaba del reiki, del reiki uso y el cristabe, porque el reiki cristabe, porque me llegó, que había que cambiarle de nombre, que era otra energía, pero claro, han pasado años, y ahora ha habido muchas cosas, que se me han revelado, y que he tenido la experiencia, de iniciar a las personas en reiki, en esta maravillosa, sanación para el alma, en este maravilloso sistema, del maestro Mika Usui, y sistema de esta encarnación, de mi alma, para las llamas gemelas, canalizado exclusivo, para las llamas gemelas, y para poder unirse con la llama, pero como he tenido más experiencias, con el reiki, después de tantos años, de hacer la primera conferencia, quiero hablar un poco, y quiero mostrar lo que es, para que la gente, pues vea que es algo sencillo, súper sencillo, de canalizar, de pedir un ritual previo, antes, sencillo, muy sencillo, muy sencillo, que todo el mundo lo puede hacer, y para quitar un poco, para despejar un poco dudas, porque se han encargado muy bien, como sabéis, las razas oscuras, de meter ahí también, de todo, todo lo que sea luz, meter ahí, pues que es malo, que tal, y la gente puede confundirle, que es algo natural, maravilloso, y milenario, que se hacía ya, en épocas, que no había tanta oscuridad, y estaba más expandido, mucho más que ahora, pero se va a expandir con el plan, evidentemente, estos dos reikis, el Usui y el Cristabe, y el Okuna también, que es el que doy también Okuna, bueno, creo que no me queda de decir nada más, ah, sí, claro, me queda de decir que estamos de vacaciones, del programa Holística, ah, pues mira, voy a ir muy pronto a Barcelona, muy pronto, decirte, a ver, decirte que, no puedo comentar, de momento está puesto octubre, ¿vale? Tenemos un curso de danza que voy a hacer, en Alina Babayan, Alina ya sabéis, en Barcelona, las clases de la Academia de Danza de Alina, el 5 de octubre, lo hemos publicado, está en nuestra web ya, pero me parece que en Youtube no hemos publicado los vídeos de los cursos, no lo sé si no hemos publicado o no, pero lo publicaremos, de los próximos cursos que serán en Barcelona, tanto online en septiembre, y en Barcelona, ah, muy bien, y en Barcelona, el presencial es en octubre, ¿vale? Pero ya os estoy diciendo más cositas, más novedades de Barcelona, de momento estamos de vacaciones, del programa de Holística, de vacaciones, y momentáneamente, ellos van a hacer unos cambios, en la radio, van a hacer cambios, van a hacer un tiempo, que no van a transmitir en vivo, pues, nada, tiene que ser así, es como un ciclo que se cierra, agradeciendo mucho, mucho a Cristian, pero seguiremos trabajando con la revista de Holística también, y a lo mejor en el futuro, pues cuando ellos se restablezcan, podemos colaborar, pero yo tenía ganas de empezar con el canal nuestro, el canal radio, llamas gemelas, que está en la web, que a ver si me dice, no van, si se ve en la web, por favor, y si no, pues tenemos que hacer pruebas, esa era una prueba hoy también, cuando puedas, ya me lo dice, si se ve allí, porque, yo tenía ganas de empezar con nuestro canal, radio llamas gemelas a Nandi, que es desde el portal web, lo podéis ver, temploanandi.com, gracias, yo también estoy feliz de hablar, por aquí por Youtube, la verdad, porque es la primera vez que hago un directo por aquí, y estoy acostumbrada a hacerlo en Facebook Live, y me gusta, pero veo que se ve bien, que todo bien, el sonido bien, así que ya sabré que lo tengo que hacer desde el móvil, y no desde, desde el ordenador, que me lo tienen trabado, me lo tienen trabado, estos días, ah, vale, de momento, lo que no se está viendo, es en la web, pero bueno, lo vamos a arreglar, para que se vea, para que vaya bien, para que podáis ver, tanto al mismo tiempo, transmitiendo en Youtube, los programas, desde los inicios de un divino plan, para la unión de las llamas gemelas, que será en septiembre, pero no será cada semana, será un poquito más esporádico, supongo que cada dos semanas, dos veces al mes o así, vale, pero transmitiremos, tanto desde aquí lo podéis ver, como nuestro portal de la web, vale, pues a mí me gustaría que también, la web se estuviera activa, y que lo pudierais ver desde allí, ¿no? Vale, entonces dicen que no se ve, ya vamos a ver a la persona, que nos ayudó con esto, para ver por qué no, porque la otra vez que hice yo, una prueba desde aquí, que no se veía, en Youtube Live, no se veía, pero ahí sí que se estaba transmitiendo, bueno, ¿qué más? Yo no me quiero decir nada más, una sorpresita de otra radio más, que eso será en octubre, pero en septiembre de momento, ya comunico que seguiremos con el programa igual, hablando del plan divino, de las llamas, de todo, transmitiendo todos los famosos reptilianos, todo lo que seguimos haciendo igual, con Holística FM, pero no tan habitual, no tan seguido, pero sí desde aquí, desde aquí desde la web, si la conseguimos arreglar, que yo creo que sí, vale, pues nada, os mando un abrazo, que ya es muy tarde, aquí son las, ¿qué hora es? pues me parece que son las 3 de la mañana ya, sí, son las 3 y 8, y nada, a ver, ah, dice que no, vale, vale, ya me habéis contestado, ahora os pondré por aquí, el, el, la aplicación, que podéis ver, que podéis hacer las meditaciones gratuitas también, ¿de acuerdo? Pues nada, que no me olvido nada, ¿verdad? A ver, ah, sí, yo sabía que me olvidaba algo, cualquier pregunta que tengáis de llamas gemelas, de todo, de todo, de todo lo que se transmite, de las enseñanzas, de las llamas, con vuestra llama gemela, de la alimentación, de lo que pueda yo responder, de lo que me transmitan los maestros, está el, el mail que se lo podéis poner, Noan, también para que se quede aquí reflejado, anandi23radio, arroba, gmail.com, un abrazo, un besito, a, a, creo que lo digo bien, anandi23radio, arroba, gmail.com, si no lo escribe mi compañera, Noan, porque podéis hacer las preguntas, que aunque en vacaciones, yo estos días voy a, a, a publicarlas, en llamas gemelas, anandi, los stories de llamas gemelas, anandi, y los stories de mi Instagram, vamos a publicarlas, porque ya las tengo medio hechas, ya mañana las publicamos, pero después ya, todas las que, que sí, que queden, será para después de vacaciones, que yo me incorporo, oficialmente, porque yo siempre estoy, ya sabéis, que estoy ahí, estoy ahí, pero, de vídeos, de terapias, de radio, pues ya estará hasta el 15 de, hasta el 15 de septiembre, de septiembre, no, de agosto, hasta el 15 de agosto, que por cierto, es luna llena, os espero, en Facebook Live, anandicristabé, que es luna llena, y si por ejemplo, estáis bloqueadas, por algo, del pasado, de los retiros, y queréis acceder también, a landi, cristabé, al face, o al Instagram, se lo escribís a, a mis compañeras, a la cuenta info, punto centroandandi, roba, gmail, punto com, y ya lo comentamos por ahí, y ya, vale, y bueno, pues eso, que, que podéis hacer las preguntas que queráis, y que las están respondidas ya, a partir del 15 de, de agosto, que es Santa María, y es meditación de luna llena, dedicada a la Virgen María, ya que es el día de Santa María, y una sorpresa, desde donde la haré, vale, un abrazo muy grande, y nada, Om Klim Kristabé Namahá, 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 un abrazo, chao, gracias, a ver si sé pararlo ahora, ay madre mía, que no voy a saber pararlo ahora, a ver, ¿cómo se para ahora? a ver, ¿os podéis creer que yo no sé pararlo ahora? no me sale la opción, supongo que es cerrar, una ventanita que pone cerrar, no quiero que se elimine, a ver, a compartir, no compartir, no, bueno, lo comparto por si acaso, lo voy a compartir, en Instagram Direct, por ejemplo, vale, pues me imagino que es aquí, a perfecto, ya está, a perfecto, ya está, no, 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 no me digáis que ahora no sé salir de aquí, que alguien me ayude, es que con el móvil, es que no sé si, ay Dios mío, a ver, porque claro, aquí me, yo he apretado a la crucecita y pone, ¿estás seguro que deseas detener la transmisión? ¿cancelar o aceptar? Pero si la detengo, me imagino que se guardará, ¿no? ¿Sabéis un poquito? Si alguien me puede responder, detener la transmisión es pararlo y luego se guarda, supongo, ¿no? Sí, madre mía, lo que me queda a mí de esto, vale, seguro se guarda, perfecto, pues voy a aceptar. ¡Gracias! ¡Gracias!